Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y atención lo primero que ha hecho el alcalde de Barcelona vean la foto, veanla amigos, a ver si no la ponen en pantalla los compañeros ahí lo tenemos, ven la bandera, la señera de Aragón, del reino de Aragón la ven, porque no siquiera es la bandera de Cataluña, es la bandera del reino de Aragón ven la bandera de la ciudad condad y la enseña nacional donde está así lo paga a este personaje siniestro donde los haya la ayuda al Partido Popular al final nos hubiera dado lo mismo que hubiera gobernado este, Trías, el que sea si no respetan ni los símbolos nacionales amigos tenemos al otro lado de Sky, a Sergi Fidalgo buenas noches don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, aquí estamos desde Mordor desde Mordor bueno, la verdad que cada vez se parece más a Mordor porque parecía que había sido un éxito meter al alcalde socialista en Barcelona y hemos despertado el sueño al día siguiente, directamente y como dice usted, volvemos a Mordo A ver, el alcalde socialista de Barcelona era un mal, muy mal un poco menor que lo que era la alternativa por supuesto que votar al Gulboni no era ningún chollo claro, pero es que la alternativa era, si ustedes vieron, no sé si pudieron ver el día de la investidura de Gulboni si ustedes vieron la sala, aquello parecía, digamos, la galería de los reclusos porque estaba entre los indultados golpistas como Junqueras o Turul la condenada por corrupción como Borrás tú veías todo aquello y veías un ambiente carcelario claro, era eso o Gulboni hombre, Gulboni no es bueno porque ya hemos visto, por ejemplo, tú lo has comentado, esa foto pero la alternativa era directamente ya la delincuencia organizada la delincuencia organizada porque fueron condenados por un delincuente no porque yo lo diga, de hecho fueron indultados claro, claro, ¿qué eliges? entre lo malo y lo peor era, pues bueno, esto era lo malo obviamente Gulboni ha posado en su primera firma de papeles oficiales sin lo lógico que es la bandera nacional porque Barcelona es la segunda ciudad de España y por lo tanto tiene que estar la señera la bandera de Barcelona y por supuesto nuestra bandera, la bandera de todos los españoles y no estaba pero aquí no hay algún tipo de normativa que le obligue en un despacho oficial que pagamos todo el mundo con nuestros impuestos a que tenga las tres banderas porque claro, hay que decir que el señor, el alcalde de Barcelona representa a un organismo público que pertenece al Estado español y tiene, digamos, competencias ahí en Barcelona precisamente porque pertenece en ese Estado español si no, no sería alcalde de Barcelona yo creo que desde el punto de vista legal aunque eso habría que afinarlo donde sí que tiene que estar obligatoriamente es en la sala de plenos y en el balcón en el despacho no lo tengo tan claro pero lo que sí está muy claro es que debería estar le obliga o no le obliga a ley porque de entrada el alcalde de Barcelona tiene que rendir digamos cuentas a todos los catalanes y hay muchísimos catalanes y muchísimos barceloneses que estamos bueno, que están porque la bandera nacional esté presente y segundo porque se quería marcar un gesto con respecto a la gente que le ha votado como por ejemplo el Partido Popular e incluso marcar diferencias con Ada Colau o con Esquerra Republicana o con Junts hubiera estado muy bien que la bandera que representa a todos los españoles y que no olvidemos es su partido que gobierna España aunque tanto tú como yo como toda la mayoría de gente que ve distrito pues quiere que haya un cambio para acabar con el sanchismo el PSOE gobierna España y por lo tanto si el partido que gobierna España es el partido del alcalde lo lógico sería que el alcalde de Barcelona ya no solamente por un tema legal sino por un tema de respeto tenga la bandera nacional en su despacho es un error gravísimo de Coulboni que bueno va a ser peor para él porque ahora cuando en la campaña electoral del 23 de julio salga Illa o salga o venga Sánchez a Barcelona y se ponga 20 banderas nacionales le podemos decir sí, sí tú pones muchas banderas de España en los mítines pero en el despacho del alcalde de Barcelona no está con lo cual no nos engañáis más es peor para ellos ha quedado clarísimo lo que son te voy a hacer una pregunta si quieres la respondes o si no no si se gana las selecciones el centro derecha gana selecciones el 23J ¿crees que va a cambiar algo en Cataluña? ¿crees que se intervendrá esa región que está en constante rebelión contra el resto de España o se pondrán paños calientes después de ver el espectáculo que estamos viendo en los pactos entre unos y otros? hombre yo creo que algo cambiará porque de entrada van a ocurrir dos cosas de entrada la izquierda republicana ya no va a tener lo que tiene ahora que es una barra libre para hacer lo que quiere que les indulten yo imagino que aunque el Partido Popular y Vox o el Partido Popular o quien gobierne pues no pues haga una cierta política de paños calientes no se va a dedicar a indultar a golpistas con lo cual si intentan el uturnarema fe es el intento de un nuevo golpe de Estado con el rollo de que Pepe y Vox gobiernan pues obviamente van a saber que las consecuencias van a ser otras porque posiblemente no haya indultos yo sí creo que eso va a ocurrir también espero que Junts, Esquerra y la CUP aprovechen la oportunidad de ser un gobierno nuevo una alternativa al sanchismo para intentar volver a inflamar las calles otra cosa es que han mentido tanto a su gente que mucha de su gente muchos separatistas ya no se los creen y no van a dar la cara como lo hicieron en el 17 pero sí que van a cambiar cosas para bien y para mal en Cataluña habrá más problemas pero yo sí que creo que habrá un gobierno un gobierno nacional insisto yo espero que que con más o menos firmeza va a depender de los resultados que haya el 23 de julio que sí que va a intentar hacer cosas porque todo el mundo ya ha visto lo que ha pasado en Cataluña en el 17 y no se puede dejar que esto se pudra más ahora bien por supuesto que Feijó habla mucho de cambio tranquilo de catalismo constitucional de todo lo que ustedes quieran pero yo sí creo que no van a hacer lo mismo que hizo Rajoy y si Vox está en el gobierno suposiblemente aún con menos razón porque no olvidemos que Vox fue el partido que nació como partido nacional como partido grande a partir de sus denuncias a los líderes del procés fueron ellos los que judicialmente llevaron el tema para adelante y a partir de ahí Vox empezó a crecer con lo cual tanto uno como otro y además yo creo ahora por ejemplo yo creo que aquí el partido también ha tomado nota pero el partido popular blandeó en el 17 y bajaron mucho y yo creo que el PP ya tiene claro lo que quiere su gente aquí en Cataluña y yo creo que van a cambiar cosas para bien porque peor no podemos estar no olvidemos que ahora Bildu y Esquerra gobiernan con lo cual está gobernando lo peor del separatismo pues don Sergi Fidalgo muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y como siempre recibo un fuerte abrazo a contrario gracias a vosotros porque dais voz a la resistencia y aquí recordad que Cataluña sigue siendo un frente de primera y España lo reconquistaremos lo reconquistaremos que peor peor estaban los cristianos en Covadonga y mira lo que como terminaron los moros un fuerte abrazo un abrazo muy rápido con este tema muy rápido lo primero que hay que decir que Cataluña es España y no es que la vayamos a reconquistar sino que son ellos aunque no quieran y sean independentistas son españoles y nosotros los queremos aunque sean independentistas porque sois españoles lo segundo que hay que decir es que evidentemente con el tema de la bandera está la ley de banderas en los organismos oficiales que es la ley de 39.981 de octubre de 1981 que está además está además regulada por el boletín oficial del Estado y que además hay unas sentencias o sea que tendría que tener bandera en su despacho y además hay sentencias de nuestro Tribunal Supremo y al jefe del Estado también claro y hay sentencias de nuestro Tribunal Supremo en el año 2000 referente al cabildo en Santa Cruz de Tenerife que se quería poner una bandera independentista donde obligaba repito la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en el año 2000 donde obligaba a que se regulara y que se pusiera la ley de banderas la 39.981 que viene regulado por el Boletín Oficial del Estado que dice expresamente que en todos los edificios públicos o organismos oficiales igual en igualdad de condiciones y siempre prevaleciendo debe estar la bandera nacional junto con las diferentes banderas autonómicas o municipales o de las diferentes corporaciones repito debe estar la bandera nacional porque siento pena asco y siento verdadera vergüenza de todos estos políticos que son unos traidores a España Yo una cosa muy rápida de que muchas veces se centra el debate en el tema de la bandera yo estoy viviendo cuatro años en Cataluña y allí en los ayuntamientos no está o sea es una cosa como muy generalizada y creo que lo que habría que centrar la atención es en las condiciones que permiten que eso pase porque puede ponerlo en una ley pero si luego los políticos electos no las cumplen y no se les castiga pues difícilmente se va a solucionar nada yo la verdad es que me preocupa mucho más que ponga o no la bandera me preocupa mucho más que quién ha estado gobernando hasta ahora que la CUP ya tiene una alcaldía importante que Bildu se está convirtiendo en la fuerza hegemónica en el País Vasco y en Navarra o sea hay una serie de cuestiones que creo que habría desde el Estado que habría que empezar a ver y empezar a tomar medidas políticas no las que se han tomado hasta ahora o las que se suelen proponer sino cosas que realmente puedan solucionar el problema y que estos grupos que además están coordinando a nivel estatal de una forma bastante eficaz puedan llegar a ser derrotados porque las tácticas que ha habido hasta ahora incluyendo la de Rajoy de mandar allí sin dotación y sin nada hacer el ridículo a la policía allí o a la Guardia Civil yo desde luego creo que fue un error y yo estuve allí cuando pasó y creo que fue una fábrica de acero independentistas entonces creo que la solución debería de ser otra y creo que las soluciones políticas deberían de implementarse en vez de hacer esta polarización con cosas que no es lo importante así el problema para mí en Cataluña no es el tema de la bandera que es una consecuencia de sino es la hegemonía que han conseguido los independentistas y que no debería de mantenerse un dato muy importante los abuelos los tíos por parte de madres son andaluces por lo tanto la repoblación de Cataluña por parte de los que luego llamaron charnegos y han sufrido la xenofobia mayor que ha vivido una de las regiones de España como es Cataluña Cataluña de esa migración interior por parte empezando por Jordi Puyol con por escrito auténticas barbaridades racistas son los tío abuelos de este señor de Jaume Colboni entonces yo no dudo de que él lleva en la sangre ese recuerdo y que se sabe perfectamente que está en España antes que en Cataluña por lo tanto la guerra de las banderas entrar en la guerra de las banderas cuando está previsto en el ordenamiento que tiene que estar presente y indica una acción es profeso de quitarla no es que se la haya olvidado sino que esa bandera estaba ahí y que se ha quitado entonces apelaría al sentido común y que si realmente el PSC en lo que se distingue del nacionalismo rampante y tronante es en volver a esa sensatez yo creo que ha sido un gesto creo yo desafortunado claramente un guiño a los separatistas pero creo que para el PSC el primer damnificado es el Partido Socialista creo que es desafortunado haberlo quitado pero bueno Colbón y Sabra muy rápido yo referente al tema de la bandera en esto tengo que ser amo la bandera como amo a España para mí el problema es el upper hate social político cultural que existe y esto es uno de los ejemplos amando a España que no puede ser de otra manera como catalán que soy amar a España es uno de los principios básicos de cualquier catalano cualquier vasco cualquier extremeño cualquier madrileño amar a su patria los símbolos de la patria representan a su patria y a su gente y a lo que representa la unidad y la verdadera gente de España quitar los símbolos de España no representa nada más que ir contra los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esa reunión que se realizó en la embajada de Rusia aquí en España y concretamente en esa embajada fueron unos generales misteriosos miren lo que dice la noticia dice los misteriosos generales españoles en la embajada de Rusia en Madrid atención que no fueron vestidos de militar pero varios militares de alta gravedad en este caso generales algunos de ellos retirados otros dicen el chivato que no estuvieron en esa recepción por cierto en esa recepción donde el señor Tamames insultó gravemente al partido que le quiso hacer presidente de gobierno señor Dalmau usted que es de familia militar usted cree que la situación que hay ahora mismo prevélica con Rusia esos generales tenían que haber estado en esa recepción o tenían que haber tenido una postura de apartarse un poco de ir a la embajada rusa porque no olvidemos la OTAN está en guerra directa con Rusia o sea no es Ucrania la que está en guerra sino es la OTAN y nosotros formamos parte de la OTAN yo creo que nos estamos equivocando y tenemos que abogar por la paz seamos hombres de paz que es lo más inteligente en estos casos esta guerra va en contra de los intereses de Europa y de los intereses de España porque nos está costando dinero esta guerra va en contra los generales no tenían no son parte política ni parte activa ni pasiva dentro de lo que representa esta guerra puesto que los generales no representan ni los intereses de unos ni los intereses de otros simplemente son nuestro escudo defensivo ante cualquier amenaza exterior repito yo no entiendo esta política de estos generales podrían haber estado en la embajada ucraniana o podrían haber estado en la embajada rusa en ninguna de las dos lo que hay que defender es la paz la prosperidad y la unidad la unidad de España y la unidad de Europa lo que no podemos entender es una guerra a las puertas de Europa una guerra en Europa y una guerra que representa otros intereses nada más que llenarse el bolsillo ciertos señores que no se encuentran ni siquiera en Europa y que nos venden el gas licuado a un precio de oro y que nos están vendiendo material militar a un precio de oro ayudado eso sí posiblemente por algunos generales que están en una embajada o están en la contraria seamos hombres de paz aboguemos por la paz y aboguemos por la prosperidad pero no me ha dicho nada de los generales no es que de los generales prefiero no hablar porque evidentemente ya tienen suficiente desprestigio con haber estado donde han estado bueno yo me he estado bastante de acuerdo en lo que ha dicho menos en lo del final que a lo mejor no lo he entendido bien pero yo creo que España debería de buscar la neutralidad porque es una guerra que es que nos viene mal a nivel de nuestros intereses estamos defendiendo intereses que nos son ajenos incluso antagónicos y que haya acercamiento en esa búsqueda de paz que estabas diciendo tú que haya acercamientos con generales que ni siquiera están en activo pues igual que sea una embajada se puede ir a otra mientras no tomen partido ni hagan declaraciones políticas ni nada por el estilo a mí la verdad es que no me parece un crimen me parece que se está exacerbando por la locura colectiva que hay de comprar el relato que nos viene de Estados Unidos con Ucrania pues vamos a continuar vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esa noticia que habla que 23 miembros de las brigadas internacionales han recibido la nacionalidad española dice en reconocimiento a su intervención aquí en España y a través de un real decreto el gobierno de España entonces en mano del Partido Socialista les concedió en 1996 por primera vez el derecho a adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza posteriormente la ley de memoria histórica de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó en 2007 el proceso para evitar a los interesados tener que renunciar a la anterior nacionalidad como era necesario hasta el momento el gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado la extensión de la ley de forma que pueda aplicarse además a los hijos y nietos de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendentes y de la defensa de la democracia en España según recoge el artículo 33 de la ley de memoria histórica lo cierto amigos que se han facilitado los trámites para los interesados y ya hay más de 26.000 personas que han obtenido la nacionalidad en los últimos meses gracias a la ley de memoria democrática según el ministerio de asuntos exteriores a estos nuevos españoles podrían sumarse los descendientes de los brigadistas que culminen sus trámites incluso llegarían a tiempo a votar por primera vez en las elecciones generales el próximo 23 de julio señor Dalmau que opina usted de que haya una nacionalización masiva sobre todo utilizando leyes de memoria democrática hacia que van lógicamente condicionando el voto hacia un lado totalmente en contra porque precisamente las brigadas internacionales que estuvieron aquí lo que vinieron fue también a una guerra y tenemos que estar en contra de todas las guerras y más de una guerra civil como la que hemos sufrido en España repito porque a los de un lado sí y a los del otro no porque evidentemente las brigadas internacionales hubo entre 35 y 59 mil voluntarios nunca se ponen de acuerdo este real decreto viene es el real decreto 1792 del 2008 del 3 de noviembre instaurado precisamente el 2007 por el señor Zapatero donde lo que querían dar era carta de naturaleza a una gente que vino a combatir a matar españoles también porque repito tan españoles son los de un lado como los del otro esta guerra civil que tuvimos casi no se pudo evitar pero la explicación de esta guerra civil es que unos españoles nos matamos contra otros españoles y esto no puede volver a ser recomendando a Machado españolito que vienes al mundo una de las dos Españas adelante el corazón y repitiendo a un amuno las palabras que decía amo España porque no me gusta y de aquí vienen todos los males y de aquí vienen todos los problemas repito porque los de un lado las brigadas internacionales y por ejemplo a la Legión Cóndor y al CTV italiano no porque no se les menciona yo un par de apreciaciones históricas porque no quiero desvirtuar el debate sobre el número ese que oscila de cuánto brigadistas vinieron no no es el referente a cuánto subo a la vez es decir en el número en total si se ponen de acuerdo sobre lo de los unos y los otros ahí eso va en contra de tu argumento porque a los otros como ganaron la guerra Franco dio las cartas de naturaleza que quiso incluyendo a los mercenarios que venían de Marruecos entonces eso sí pasó también te digo la guerra civil fue hace mucho tiempo Franco lleva mucho tiempo muerto y que a ellos en sí les den esa carta de naturaleza por determinados motivos a ellos estoy hablando no a 20 y no sé cuántos mil porque eso luego lo han desdibujado bastante pues no me parece el asunto principal y veo a la derecha enloqueciéndose con esto y no se enloquece con que desde 2012 ahora ha habido más de un millón y medio de personas que les han dado la nacionalidad algunos de ellos ni siquiera hablan español no son de nuestra cultura algunos son islámicos se han estado regalando nacionalidades sin parar y sin embargo de esto no se habla y si tú dices esto a mí me llaman fascista en cuanto lo digo y yo creo que el punto de mira en este caso habría que ponerlo ahí cuánta gente entra a España de forma irregular y les permiten regularse y con el tiempo terminan teniendo la nacionalidad es que es una cosa que no se puede permitir o sea nuestras fronteras son como un queso de gruller en el cual quien quiere hacen lo que les da la gana nuestra ley de extranjería es la más laxa que hay en Europa porque si no haces ninguna cosa sancionable no te echan aunque es así irregular y se centra en las brigadas internacionales como en las brigadas internacionales la mayoría de la gente está muerta ya porque eso ya es de otra época y estar removiendo y hacer un escándalo político de algo que no tiene prácticamente importancia y que no se haga un escándalo político de que se regala la nacionalidad en nuestro país porque mucha mayoría de la gente que se nacionaliza lo pide de hecho a los dos años de estar aquí porque es la excepción pero es la mayoría y que eso esté pasando y que nadie diga nada pues a mí me da mucha rabia porque tú puedes estar a favor en contra de las brigadas internacionales pero que la gente lo ponga en el centro del debate político lo peor que le pasa a España pues a mí que se regalen a muchísima gente que no habla ni español el problema no es si se ha regularizado o no se ha regularizado el problema es que se hace a través de un real decreto una ley de memoria democrática es que ese es el problema es que se desvirtúa si evidentemente ha pasado antes con el gobierno de Franco y ahora pasa con la democracia yo puedo estar de acuerdo en ambas regularizaciones el problema el problema es que se hace en virtud una ley de memoria democrática que lo llaman de reconciliación y a través de un real decreto que lo que hace es una regularización regularización masiva no solo de los combatientes sino de los hijos y también apoyo a todos aquellos que no son que no entienden ni siquiera el lenguaje español y se les regulariza como se ha hecho también desde el gobierno del partido popular antiguamente con un bonobús pero quiere decir que no lo apoya porque has dicho que lo apoyas yo creo que sin querer has dicho que no apoyas no, no, yo apoyaría las dos regularizaciones pero no una frente a la otra y no un real decreto a través de una ley de memoria democrática no, me refiero a la gente que no habla el idioma y lo que has dicho es que ha parecido como que decías que lo apoyamos no, no, no lo apoyo en absoluto no apoyo las regularizaciones masivas de gente que apoyo de los que tienen evidentemente un arraigo en España pues amigos la verdad que tenemos que darle una mala noticia porque Estados Unidos confirma la muerte de los cinco pasajeros de Titán bueno y también tenemos que darle una buena noticia en Aragón el partido popular y Vox también han llegado a un acuerdo por el partido de Santiago Pascal va a presidir el parlamento y luego ya veremos los siguientes acuerdos pero esta noticia señor mal asunto Arrán es mala que hayan muerto estos señores la verdad que era un poco locura meterse en ese submarino que ya había dado muchos problemas de seguridad y claro era casi buscar una aguja en un pajar ha servido además para pulsar a la opinión pública yo he estado muy atento a las redes sociales he tenido incluso algún que otro rifirrafe con algún que otro insigne porque de pronto la vida de estos cinco tripulantes se ha convertido en un objeto hasta risible había chistes había trato frívolo de la noticia y una de las veces pues comenté que había que poner un poco de sensatez porque había cinco personas atrapadas en un batiscafo convertido en un ataúd del que incluso decían los técnicos que de salir a la superficie serían incapaces hasta de abrir la escotilla desde dentro o sea y se escuchaban cosas bastante alucinantes y yo siempre empatizo mucho con las personas que están en esas situaciones extremas y me los imaginaba a estos pobres hombres agonizando en esas últimas horas que les faltaba el oxígeno dentro de lo dramático de la noticia es que la nave ha implosionado es decir se ha atomizado se ha aplastado por el peso de la presión a cuatro kilómetros de profundidad y no deben de haber sufrido absolutamente bueno prácticamente nada pero sí que es curioso Jesús y amigos como de pronto de verdad se ha polarizado todo en torno a los cinco tripulantes porque muchos decían bueno allá ellos ellos lo han buscado a ver por favor las situaciones de desgracia en la vida uno no va buscando la muerte bueno salvo que lo hagas intencionadamente pero estoy convencido de que esos cinco tripulantes bueno incluyendo al piloto de la nave no pensaban acabar así hemos leído Jesús estos días unos comentarios que decía madre mía que no nos pasa nada ¿no? porque madre mía y efectivamente la fascinación que tú apuntas por el Titanic que ahora vamos a es como un imán ¿no? sí porque amigos estos señores que están lógicamente el Titanic es el barco más famoso del mundo todo el mundo ha visto la película de Titanic como salía DiCaprio directamente que era el protagonista de esa relación de amor y luego todo lo que pasaba pero al parecer las cosas no pasaron como nos cuentan dice la siguiente noticia el Titanic hundió la libertad económica en Estados Unidos atención que este artículo del Instituto Juan de Mariana nos habla directamente de cómo las poderosas oligarcas de la J.P. Morgan los Rothschild y los Rockefeller tramaron atención tramaron pues lo que pasó en el Titanic y como tenemos aquí a David Felipe Arrán quiero que nos cuente usted esa historia alternativa que tiene mucho sentido porque dicen que ni el Titanic chocó con un iceberg ni era el Titanic sino un barco gemelo y que cuando fue a zarpar el Titanic los Rockefeller los Morgan y los Rothschild se quedaron en el puerto a sabientas que iba a haber un atentado porque dicen que realmente fue una explosión como el Maine fue una bomba que explosionó y hizo un boquete que llevó abajo no se chocaron con el iceberg ni de broma eso es una película que luego vino después eso según lo que dice este artículo es una de las teorías que hay que se manejan en el sentido de que incluso había testimonios de los supervivientes de un ingenio una nave submarina con un gran estruendo es decir evidentemente la teoría más plausible es la del choque con el iceberg pero lo curioso es que aquí el mundo se dividió en dos porque los grandes millonarios que iban de pasajeros en el Titanic que creían en un mercado abierto y liberal que no creían en una centralización del poder porque es lo que estaban tramando los creadores los creadores del Titanic estaban pensando en el sistema de la Reserva Federal que es el que tú muy bien has apuntado cambió el mundo el que se establece y quería crear JP Morgan la banca central pero controlada por ellos y curiosamente en el Titanic iba la oposición de este sistema económico centralizado Isidoro e Ida Strauss que eran dos grandísimos amantes de Macy's bueno los fundadores de Macy's de los grandes almacenes que hemos visto en infinidades de películas y de historias Benjamin Guggenheim otro gran empresario de la minería y John Jacob Astor uno de los nietísimos o bisnietos de uno de los primeros millonarios de los Estados Unidos mire usted que casualidad que no digo yo que puede ser también que la oposición al banco central impulsada por Morgan, Rothschild y Rockefeller viajasen que casualidad en el Titanic con lo cual la oposición se esfumó pero vamos de la noche a la mañana pero hay más ¿qué sabían ellos que no embarcaron en ese barco? claro ¿qué sabían esos tres? fue justo en concreto J.P. Morgan que decidió no embarcar ¿ah? ¿qué coincidencia? bueno porque además se vendía como un lujo el barco invencible el barco que jamás haría agua y fíjate por ejemplo que hay un libro precioso que se titula El naufragio del titán que es de 1898 señoras y señores del 98 estamos hablando de que el naufragio es abril de 1912 y un tal Morgan Robertson escribió que eso iba a suceder el libro lo podéis comprobar año 1898 que los los barcos uno el titán que es el de la novela y el titán y los dos parten de Southampton y que los dos y esto es lo más alucinante chocan contra un iceberg ¿cómo lo entiendes? bueno aparte ¿qué es eso de lanzar un barco con 2.224 personas a bordo y dejar solo 20 botes? en fin hay cosas muy extrañas muy raro muy raro y muchos misterios sin resolver que desde luego estoy seguro de que andando el tiempo habrá más luz sobre el caso que hubo un iceberg muy probable pero que a Morgan a Rothschild y a Rockefeller les vino como anillo al dedo vamos eso está muy claro y efectivamente cambió el sistema mundial porque al año siguiente en 1913 nace la Reserva Federal impulsada por estos personajes además la Reserva Federal que no es como el Banco Central por ejemplo europeo claro ni como el Banco Central de España que es algo público sino directamente es algo controlado por esta gente es banca privada así es así es es pura plutocracia monopolio y ahí seguimos con ese sistema por eso digo que la fecha y tú lo has apuntado muy bien Jesús de 1912 naufragio del Titanic fin de la oposición a ese sistema de Reserva Federal y es en el que sigue ahora le voy a contar una historia porque aquí interviene los Rothschild y usted sabe que después de que es asesinado el señor Kennedy quería que esa Reserva Federal y de hecho dictó una norma para que esa Reserva Federal dejara de ser algo privado para que el Estado participara de alguna forma usted sabe que inmediatamente asesinan a Kennedy en Dallas según Johnson me parece que era el vicepresidente según deja de ver a Kennedy en Dallas y coge el avión en el avión dicta la derogación de esa ley fíjate bueno en fin los poderes financieros los poderes financieros muy rápido con este tema yo apelo otra vez al cine y en la película JFK decía qué es lo que está pasando cuando decía esto es una pregunta metido dentro de un enigma donde al final vamos a encontrar una sorpresa creo que era el general que había estado en las Black Ops entiendo que todo esto está muy cerca de una Black Ops una trama negra por decirlo en castellano puro castellano y yo creo que hay mucho muchísimo que hablar de los Morgan de los Rockefeller y de los Rothschild y evidentemente el Titanic guarda muchos secretos que no quieren ser desvelados sí es así es así y la verdad es que es muy curioso como yo hablaría incluso de esa maldición porque estamos hablando de un pecio que atrae que imanta a expediciones de bueno de gente que se embarca en una aventura con un ingrediente muy alto de fatalidad son advertidos de las atmósferas de presión de la profundidad de los 4000 metros y aún así la fascinación por ese gran mastoón de hundido en las profundidades oceánicas sigue atrayendo y lo malo es que seguirá atrayendo la tumba del Titanic a otros futuros aventureros aventureros y es así pues esperemos esperemos que que no pero amigos mientras tanto mientras tanto si aquellos que que quieren ir a ver el Titanic mientras van al Titanic o no pues tienen que estar en buena forma para poder aguantar esa presión y sobre todo esas emociones y para estar en buena forma pues uno no tiene que tener colesterol por eso que tienen que tomar vive col forte amigos el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad vive col forte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el estrato de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo vive col forte de mundo natural de venta para farmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o para farmacia mundonatural.es y amigos nos han escuchado nuestras opiniones y ahora que es lo que queremos escucharles a ustedes y para eso vamos a conectar con Ainhoa Martínez Buenas noches Jesús aquí tengo un montón así que os toca escuchar efectivamente vosotros a los espectadores Carmen nos dice María Guardiola quiere ser igual que Ayuso y no la llega ni a la suela de los zapatos Carlota nos dice Pedro Sánchez firma decreto tras decreto contra el pueblo español y sigue escondido en su palacio Diego nos dice Revilla es como un camaleón se adapta al régimen donde más le conviene Javier nos cuenta democracia esa es la excusa de un sistema donde los políticos se permiten de todo y por último Francisco nos dice los políticos solo están pendientes de sus intereses no les importa el beneficio de los ciudadanos que opinas Jesús tanto tú como tus colaboradores de esto que nos cuentan nuestros espectadores pues hombre la verdad que más acertado imposible lo cierto que los políticos desgraciadamente no piensan en el bien común y piensan más en esa partitocracia esa estructura de partidos y sobre todo en la gran empresa que es el partido y en sus intereses privados pero bueno como tenemos aquí tremendamente privilegiadas que respondan ellos a cualquiera de las preguntas bueno yo lo primero que quería decir es que frente a la opinión de nuestros telespectadores ellos tienen la razón y nosotros lo único que podemos hacer es ser su voz y evidentemente callarnos cuando ellos hablan enhorabuena porque vosotros tenéis la razón y nosotros solamente somos los transmisores estamos aquí porque estáis ahí yo solo decir que bueno es un poco el sentido de la calle que la gente está muy cansada de la clase política de todos de izquierdas y de derechas y que la gente lo que quiere es que esto cambie y que se deje bueno hay gente que a veces tira un poco por un lado para otro pero yo creo que la realidad al final acaba imponiéndose y la gente tiene mucho hartazgo tanto de la clase política como de los propios políticos ¿usted cree que sería necesario implementar el diputado de distrito para que digamos esa partidocracia esas estructuras jerarquizadas de los partidos políticos dejen de tener ese gran poder yo creo y el político dependa directamente del ciudadano y no dependa precisamente de quien le pone las listas yo creo que Estados Unidos es la prueba de que eso no funciona sé que hay mucho admirador del sistema americano pero allí los lobbies funcionan mejor que en ningún sitio y los partidos al final tienen al jefe de partido que es el que al final termina moviendo o removiendo a la gente de hecho en Estados Unidos solo salen de dos partidos el resto son prácticamente inexistentes entonces yo creo que la solución va más allá de eso yo creo que eso no es suficiente en enero de este año una de las instituciones más prestigiosas a nivel europeo la encuesta social europea lanza el barómetro a nivel europeo bueno el caso es que ojo España de todos los países europeos es el país que peor valora sus partidos políticos en una escala del 0 al 10 su nota media es 1,9 ¿por qué? y eso que se hizo antes que saliera la señora Guardiola pero incluso dice que los peores gobernantes y los peores partidos o sea que es que nos cubrimos de gloria pero yo creo que es que la sabiduría popular a veces hay que confiar un poco en ella y ver por dónde van los tiros y al pampan y al vino vino la gente que está en sus quehaceres cotidianos no la engañan fácilmente tampoco lo que sí tenemos que decir que nosotros no podíamos llegar a menos y ellos no podían llegar a más Irene Montero desde luego sabemos por qué ha llegado lo que no entendemos es cómo ha sido Irene Montero es el ejemplo de muchos políticos hay muchas Irene Monteros claro repito que este es el drama del pueblo español el pueblo español tan rico en buenas cualidades entrañables que además ha descubierto y ha hecho grandes gestas humanas y sociales se ve ensombrecida por los políticos repito el pueblo español no ha podido llegar a menos y nuestros políticos como muchos de los que estamos hablando no han podido llegar a más este es un drama absoluto que tenemos que acabar con él que debemos crear en nuestras propias raíces debemos creer en nuestra propia sociedad y debemos creer en nuestra propia gente porque en el fondo el pueblo español es mucho más que nuestros políticos sin decir nombres y sin decir partidos la estrategia de un partido político el otro día estoy hablando con uno de sus promotores pues ayer mismo era coordinador de reponedores de una cadena de supermercados y entonces me decía este hombre al que aprecio muchísimo pero ¿qué opinas de esto? digo hombre que a ti te marque te marque esa tendencia este chico no lo sé hablábamos antes de prohombres ¿te acuerdas? pues yo creo que estamos si le hacen cajerola era ministro pues amigos se nos acabó el tiempo señor Dalmán muchísimas gracias señor Vaquero muchísimas gracias por estar aquí gracias muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los telespectadores que nos han visto deseándoles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre de patria hasta mañana amigos gracias a todos los telespectadores gracias a todos los telespectadores gracias a todos los telespectadores